4 minutos de las 11 y tenemos a una estrella que se corporiza, ella está allá en Miami, en Florida, es una estrella, es radiante, es espectacular, es bella, se llama Rebeca Pérez Hug de Belmont, bienvenida a nuestro espacio de jueves, ¿cómo te va? Buen día Bruno, a todas las de la audiencia del equipo de BM Online, feliz de estar de vuelta para hablar de todas las noticias de Showbiz. Bueno, acá te está mirando también muy detenidamente Najib Amado, que dice que se está enamorando de vos, al observarte, porque sos hermosa realmente, ¿cómo está el clima allá en Miami ahora mismo? A ver, ¿cómo está? Fantástico, el cielo está, por supuesto, despejado, hay mucho sol, está bastante cálida la temperatura, pero está muy lindo el tiempo aquí en Miami. Bueno, vuelve un desfile, el de Victoria's Secret, que será espectacular seguramente, ¿cómo lo describirías? A ver. Bueno, luego de cuatro años, el famoso desfile de Victoria's Secret vuelve a este año, que es considerado como el Super Bowl de los desfiles de moda, y por supuesto, Timothy Johnson hizo este anuncio el pasado 3 de marzo, en favor a la compañía, diciendo que seguirán con el desfile, el famoso desfile, ¿verdad?, de Victoria's Secret, porque sus ventas de Victoria's Secret bajaron bastante, incluso compartieron que esto le va a ayudar para que suban otras en sus ventas, y todos los años, hace 23 años, se lleva a cabo este famoso desfile de Victoria's Secret, con supermodelos icónicas como Giselle Bungin, Alessandra Ambrosio, Rossi Huntington, Miranda Kerr, Carly Cross y Bella Hadid, y también actuaciones de cantantes como Bruno Mars, The Weeknd, Lady Gaga, Taylor Swift, The Beyoncé, o sea, es uno de los mejores desfiles de moda considerado hasta ahora, y bueno, volverá este año, todavía no confirmaron la fecha oficial, pero tendremos de vuelta a todas estas supermodelos, pero esta vez anunciaron que quieren basar a la tierra todos los ángeles, no quieren crear como esa expectativa de belleza inalcanzable, quieren que sea más, digamos, relatable, o más, más, que la gente pueda tocarla. Más creíble, claro, más creíble, más, más, que estén más cerca de la gente, ¿verdad?, todas estas modelos, y bueno, y todas estas figuras, tenemos en pantalla los mejores desfiles, justamente un compendio de los mejores desfiles en estos últimos 23 años de Victoria's Secret, porque se apartó por cuatro años la exposición de estos desfiles de Victoria's Secret, y este año 2023 será de vuelta para alquilar balcones con una proyección de marca que traerá todo este proceso, hay mucha expectativa en el mundo, hay que recordar que en el 2022 a la baja cerró Victoria's Secret, con una caída del 6.5% en sus ventas, y ahora lo que quieren es levantar, alzar la vara, y volver a comunicar al mundo entero de que se debe volver a creer en Victoria's Secret, ¿es así o no? Así mismo, así que veremos una nueva versión del desfile de Victoria's Secret, vamos a ver si tienen críticas positivas o negativas. No, yo creo que van a tener críticas más que positivas. Decime, este señor que le encajó una trompada en el escenario a Chris Rock, estoy hablando de Will Smith, Chris Rock es el que hace chistes, es un humorista, y hablaba justamente en esa versión última, o una de las últimas, del matrimonio de Will Smith y de su señora, y bueno, se levantó intempestivamente Will Smith de su asiento y le fue y le propinó una bofetada en su nuevo show a Chris Rock. ¿Qué está pasando a partir de ahora? ¿Cómo se venga? No sé si se va a vengar o no. ¿O cómo toma lo que fue aquello el hoy Chris Rock? Sí, te estoy consultando esto. ¿Qué está pasando a los Oscars? Es imposible no mencionar ese momento, ya que en repetidas ocasiones dijo Rock que va a hablar de esto en un especial de comedia. Y lo hizo. En el especial, por ejemplo, habló de cómo Will Smith básicamente fue humillado por su esposa en varias ocasiones, porque los que no saben, Jada Smith tiene un show que se llama Red Table Talk, en donde ella habla acerca de su matrimonio, imita celebridades, habla acerca de su vida personal. Y en una ocasión, cuando estaba hablando con Will Smith, habló que sí fue infiel ella con un amigo de su hijo. Así que fue un momento que ella decidió compartir a millones de personas y según Chris Rock, que él está castigando por todo lo que le hizo su esposa. Básicamente fue infiel, Tupac básicamente fue el amor de su vida, ella le dijo a un marido, en varias cosas que sucedió en ese matrimonio, así como muchos, ¿verdad? Pero, ¿a quién decidió pegarle esa noche? Porque hizo un chiste acerca de la calvicie, digamos, de Jada Pinkett Smith a Chris Rock. O sea, básicamente se descargó todo lo que le hizo la esposa al comediante que ni siquiera hizo de mala manera, porque incluso estaba hablando que en un momento se le ve a Will Smith riéndose del chiste que hizo sobre Jada Pinkett Smith. ¿Y qué era el chiste? Le comparó a básicamente a G.I. Jane, que es un personaje de ciencia ficción, ¿verdad? Que ni siquiera es un... era... creo que Demi Moore fue la que hizo G.I. Jane en los 90. Y simplemente le comparó porque estaba... no tenía pelo, ¿verdad? Jada Pinkett Smith porque sufre de alopecia. Y parece que a Will Smith al final no le gustó ese chiste y le metió la bofetada. Sí, Will Smith se disculpó públicamente en un video de YouTube, ¿verdad? A toda su audiencia, también a la academia, pero jamás se disculpó personalmente hacia Chris Rock. Por eso Chris Rock apreció y tomó ese momento. Hablar que a él no le pareció que le haya bofetado en los Oscars. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué no te defendiste en el escenario? Y dijo, porque mis padres a mí me criaron de alguna manera, que no hay que pelearse en frente de gente blanca. Así que eso fue lo que dijo en el escenario. En frente de gente blanca no hay que pelearse entre gente de color, en este caso. Y el otro le abofeteó. Pero en fin, eso ya pasó y lo que viene ahora es interesante porque queremos saber tus conceptos. ¿Qué pasa con Jennifer López y Ben Affleck, que se quedan sin casa y rechazan comprar una millonaria mansión en Los Ángeles? ¿Se quedaron sin dinero estos? ¿Qué pasa? No, creo que sin dinero. Parece que la casa no era la casa de sus sueños. Pero sí, ahora Jennifer López. No era la casa adecuada. Sí, 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 sí. A ver, contá, contá. Después de tener la boda de sus sueños, ahora están buscando la casa de sus sueños. Porque ahora están viviendo en la casa de Bill Air, de López, por supuesto en Los Ángeles. Pero ellos quieren comprar una casa nueva, con nuevos comienzos. Por supuesto, Jennifer López ahí con sus dos hijos. Y también con la custodia que tiene Ben Affleck con sus hijos. Ellos van a estar viniendo y yendo, ¿verdad? Para un lugar que sea de los dos, básicamente. Y, por supuesto, en las últimas semanas inició como una compra para una casa ubicada en Los Ángeles, valorizada a 42 millones de dólares. Y ya pusieron como un down payment o un escrow de 32 millones de dólares. Y hace algunos días, según el medio de TMZ, retiraron 32 millones de dólares, que fue, digamos, el depósito que dieron para esa residencia. Y sacaron de la cuenta de escrow y, básicamente, cancelaron la venta a última hora. Bueno, esta casa, podemos ver en pantalla, tiene siete habitaciones. Y es una casa gigantesca. Siete dormitorios, trece baños. Un estilo de los house. Bueno, realmente, pensar que acá en Paraguay hay gente que no tiene un plato de comida. Pero, en fin, seguimos admirando estas imágenes. Y te felicitamos, querida Rebeca Pérez-Hugh de Belmont, por estos informes del show business. Como siempre, muy profesionales tus informes. Y, bueno, no sé cuándo estaríamos de vuelta contigo. El lunes, martes, como quieras. Estamos atentos, ¿ok? Estamos atentos para hablar más acerca de eso. Un beso, Bruno. Bueno, muchas gracias a vos. Otro beso enorme. Aquí también Najib te envía un beso, ¿verdad, Najib? ¿Le envía un beso o no? Claro que sí, sí. Ah, sí, claro que sí. Bueno, va a estar con nosotros en un minuto Najib, Amado y a Jennifer, digo. Y a Jennifer también. López le envía un abrazo. A Rebeca, Rebeca, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Hasta la siguiente ocasión. Bueno, vamos a, junto a Adam Levine, este chico que tiene también mucho arrastre, The Maroon 5, Moves Like Jagger, de, bueno, cuando se presentó en uno de los grandes espectáculos de Victoria's Secret en el 2011. Aquí está Adam Levine y todas estas modelos impresionantes que vuelven a la pasarela desde 2023. Estas y otras nuevas, por supuesto.